Carota Esto es el fucking Remy del Ghetto, papi Hablan de chacalería y no aguantan el peso Como dijo Rubaya que hay calibre grueso Te metes con nosotros, te dejamos tieso Bienvenidos a la realidad Tu vida no es blindada Y recuerda que no hay chaleco pa' la cara Menores en modos allá Cortes y largas que ninguno te falla Tu vida no es blindada Y recuerda que no hay chaleco pa' la cara Menores en modos allá Cortes y largas que ninguno te falla Menores en modos allá Dicen que tan ready no llegan a la batalla Por andar de boca floja por eso les dan metralla Por la envidia no prosperan soy la bomba que te estalla Menorcito escora portan sus cañones Armas largas van llenas de municiones Carpetazo si de frente tu te pones Si se esconden le sumamos los portones Modos allá activao Dándole de baja al igual puta que ha virao Si quieren jugar de mente le decimos chau chau Me ven que ahora estoy freciao Hasta me dijeron wow 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 Y ellos van a tener que correr Con el peine de 30 los van a barrer Ni se intenten esconder Porque por donde sea les va a llover Tu vida no es blindada y recuerda que no hay chaleco pa' la cara Menores en modos allá Tengo tiradores que nunca la fallan Tu vida no es blindada y recuerda que no hay chaleco pa' la cara Menores en modos allá Corta si largas que ninguno no te falla Yeah Yeah Ellos hablan de metralla y les estallaron la sandía por hablar papaya Me ama la gente y me respeta el piderero porque me veían chamaquillo yo siendo un rapero Máximo respeto Desde Limón hasta la ciudad respeto a mis compas de Limón que en la calle ya no están Yeah Díselo Carlillos que ya jale el martillo para atrás Nada más falta el gatillo Y las balas te dicen bye Yo soy el que tiene el último chun con Rude White Para los barrios si me matas en la calle te van a hacer un palmo penitenciario Cañones y misiles Mi lírica siempre se empuja el tau al puro chile El raco te patea como Muay Thai Yo soy el artista que más ha impresionado acá Mami me dice cuídate Cuando sales tu persínate Con las oraciones que yo te haré Dios te va a proteger Claro que lo voy a hacer Pero siempre voy a cargar la nueve Pa' defenderme Yo sé que muchos no me quieren Con la automatic Ready fit la piscina Boy Tap Bri and strap The pussy them think me scared Come dry and do me a feast Tu no va a diminuir fi pie Puta ni ma sandu die vent Yeah Tiro en boca siempre la ando lista No ocupo pandilla yo soy el que la registra Muchos chamacos jugando de artista Me sé los códigos por eso que ando en pista La mente criminal del viento No hay chaleco para el rostro El magazine te lo vaciamos Te buscamos Te seteamos Le llegamos y te matamos Andamos ready Siempre el modo Sayan activao Wow El que se resbale en el ghetto queda tirao Perro que ladra no muerde Y lo grave del asunto Que se equivocaron y ahora muchos son difuntos No es lo mismo hablar de ella que verla venir de frente Menos cuando saben que mi combo esta caliente Siempre on fire pa' la guerra al enemigo se le entierra Tanto que juegan de mambas y corrieron como perras Modo Sayan modo Kill Valenciaga Gucci Ferralos visitara el fusil Terminan metros bajo tierra Sayan Sayayin sobresalio el Makasin Negro de pieza a cabeza pa' tu vida darle pide La calle camina con nosotros del ghetto somos Selig Las pudriciones no se sienten con el cal y el acerrín Tu vida no es blindada y recuerda que no hay chaleco pa' la cara Menores en modo Sayan This is the remix Demolecuero que tengo red y lo fierro Date cuenta los menores son los más gatilleros Aquí te matamos y te llevamos al entierro Por lo mío yo mato y también yo me muero Papi tenemos las que parten chalecos Parte segundo y te convertimos en muñeco No vengas siendo su papelito eteso Si tu sabes mamabichos que no aguantas el peso Es que siempre andamos en alta Aquí sobra el nivel pussy igual que a usted le falta Tenemos el dinero, las bichas y la jacha Y si nos da la gana te montamos cacha El proveedor sobresalio sea el peine de 30 Todos en la carota pussy te la revientan La muerte nunca duerme así que tu no te duermas Que las escobas andan barriendo a todas las enfermas Estaba pa' las barracas La llena los chatas Los dueños de patio que tienen sus lanchas Facturando, haciendo su plata Y con solo una orden te borran de la pares Controlando callejones Derrucho y martillo pa' hacerte los cajones En donde meten los matones Y después van para los patriones Y después van para los patriones Los de afuera no quieren featuring Lo hacemos nosotros En paz descansa, Little Kill Galgo Guasón Montana Y más de un muerto en vida En prisión o hospital Que Dios los bendiga AGC A la abuelita underground LA LA Company Real Life Record Real Life Record